Mati llegó fin de noviembre acá a Europa a tratar de mejorar un poco los puntos que ya tenía de sus últimas temporadas. Metió muy buenas carreras a fines de noviembre y principios de diciembre y quedó primero en el ranking argentino del listado olímpico FIS y del listado FIS por delante de Carlos Lanes y de Marquito Alfarra. Ayer 22 se publicó el listado oficial en la FIS y un día después la Federación Argentina confirmó el cupo de Mati, que fue el segundo en confirmarse, después el de Cecilia Domínguez, una viatronista de Cazadores de los Andes que el club andino Bariloche la asoció para entrar a los Juegos Olímpicos. Ahora estamos entrenando en Valdifieme, hicimos unas carreras en Suiza, Campra, otra en Oberhof Alemania, corrió en SIF el Austria y mañana vamos a hacer una carrerita pero en OFFIS acá en Pasola Base a 1800 metros de altura, arriba de Valdifieme. Y ya después nos vamos a quedar entrenando por acá hasta el 4 de febrero que se junta toda la delegación en Milán y veremos si nos toca el charter del 4 o del 7 con Destino a Pienchan. Bueno Martín, gracias por difundir siempre nuestro deporte, te mandamos un abrazo grande y nos mantenemos en contacto para seguir informando cómo sigue el camino de Mati hasta el día de su competencia en los Juegos Olímpicos. Un abrazo grande y saludos a toda la gente de Tierra del Fuego.